Hola chicos, Teacher Diana, Teacher Raquel y Teacher Pili les presentan La Liebre y la Tortuga Había una vez en el bosque una liebre muy veloz Corría, corría que sus orejas se le movían con el viento Los animales del bosque estaban cansados porque la liebre decía siempre cosas muy tristes Nadie es tan rápido como yo, soy la mejor Nadie tiene patas tan largas y rápidas como las mías Entonces, los animales del bosque decidieron hacer una carrera para comprobar quién era el animal más rápido del bosque Nadie se atrevía Hasta que un día llegó una tortuga muy lenta y tranquila ¿Dónde estará la liebre? Yo no la veo ¿Dónde estará la liebre? ¿Quién me busca? Soy la más rápida Liebre, yo quiero correr contigo ¡Ja, ja, ja! Pero eres una tortuga tan lenta No pasa nada Lo quiero intentar Entonces, la tortuga y la liebre decidieron hacer una carrera Entonces llegó el día de la carrera A la una, a las dos y a las tres La liebre fue la primera en salir Corría tan rápido que sus orejas se movían con el viento Y la tortuga iba muy despacio a su ritmo tranquila Entonces la tortuga acabó de dar la primera vuelta Cuando la liebre iba por su segunda vuelta y se acostó a dormir porque pensó que tenía tiempo para descansar Esa tortuga es muy lenta Nunca me podrá ganar La tortuga terminó su primera vuelta Siguió a la segunda Pasó a la liebre dormida Y ganó la carrera Cuando la liebre se despertó Dijo ¡No! ¡No! ¡No es posible! ¡Me quedé dormido! La tortuga dijo ¡Oh, liebre! Lo siento Pero gané la carrera Y la liebre le dijo Lo siento yo, tortuguita Nunca me debí haber burlado de ti Ni decirte cosas malas No te preocupes Lo que tienes que aprender Es a respetar siempre Y a esforzarte en terminar las cosas que empiezas Sí, tortuga Así lo hará